La lucha de un padre mexicano por salvar la vida de sus dos hijas que padecen tumores en la cabeza logró un importante avance. Las pequeñas que necesitan ayuda a México de manera urgente ya llegaron a los Estados Unidos en donde una activista de Illinois trabaja para solucionar su situación. Rubén Pereira nos cuenta más sobre esta familia que no pierde la esperanza de recuperarse. Para Antonio Tejeda, sus lágrimas representan una difícil decisión que él considera de vida o muerte. Al no contar con los recursos necesarios para salvarle la vida a su hija Jessica, solo le queda confiar en una desconocida. Lo principal es que se cure ella de su enfermedad y eso es lo que más me importa. Hace un año su madre perdió la vida por un tumor en la cabeza. Pocos meses después a Jessica se le detectó uno también. Ahora su padre lucha por evitar que su hija tenga el mismo destino que su esposa. Jessica y su hermana Yasmin nacieron en Estados Unidos y hace seis años viajaron para quedarse en México junto con sus padres. Ahora están de regreso. Para mí es inhumano que si hay un latinoamericano o un americano sufriendo niño en otra parte del mundo, nosotros también sufrimos. La esperanza de curarse Jessica la encontró aquí en el estado de Illinois, donde un hospital y médicos especializados han dicho presente para evaluarla y tratarla de forma gratuita. Por el momento esta pequeña no sabe a lo que se enfrentará. No quiero que sea grave, quiero que sea algo no muy pequeño pero pequeño, no tan grave. Una vez en Illinois, Jessica y su hermana, quien también será analizada como medida de prevención, se reencontraron con su tía. Tenemos esperanza en que los doctores hagan su mejor trabajo y que sea diferente, que no corramos el mismo riesgo de su mamá. Por el momento no se sabe cuánto tiempo permanecerán alejadas de su padre. Por lo pronto es su tía y Yuli Contreras quienes estarán a cargo de ellas mientras se determina la gravedad del tumor. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.